Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa esotérica y devocional inspirada por mi ser interno. Bendita sea la presencia yo soy, el aura séptuple, el ser crístico, el tubo de luz protector, el pilar de llama violeta transmutadora, el cordón de luz y la llama triple dentro del corazón. Veneración al maestro Saint Germain y a su enseñanza, centrada en la presencia yo soy, el poder creador del pensamiento y en la llama violeta transmutadora. Práctica espiritual diaria sugerida, no obligatoria. Mantra de alabanza a Dios y al Cristo interno. Om, alabanza a Dios, Padre, Madre, Mente y al Cristo interno individual. Om, alabanza a Dios, Padre, Madre, Mente y al Cristo interno individual. Om, Om, Amén. Mantra del Maestro Saint Germain. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Amén. Invocación universal de flama violeta. Yo soy la flama violeta transmutadora que liberta a todo mi ser, a todo este planeta y a todo el universo. Para mí viene estar completo y gloria de Dios sin que yo observa el mal karma de nadie. Gracias Dios por tu luz. Amén. Declaración de fe. La presencia de Dios, yo soy, es, el ser supremo, inmanente y trascendente. Regla en toda oración. El hombre propone, pero Dios dispone. Bibliografía sugerida. El Kivalión. Metafísica 4 en 1. El libro de oro de Saint Germain. Y el libro de la vida de los maestros ascendidos. Regla moral universal. Ama al Señor Dios con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Paz a todos los seres. Suscríbase a este canal si quieren más contenido de este tipo. Paz a todos los seres. Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Soy Devoto Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre Logos versus Temiurgo. ¿Quién creó al universo? Bien, vemos que en las enseñanzas de Platón existe la idea del bien, que es la idea suprema, que mora en el mundo de las ideas. Y después está el mundo sensible. Y después entre el mundo sensible y el mundo de las ideas existe una entidad llamada el Demiurgo. El Demiurgo es un ser creador. Demiurgo viene del griego Demiurgos, que significa creador. ¿El creador qué hace? Copia las ideas del mundo perfecto de las ideas y las plasma en el mundo sensible. ¿Por qué el Demiurgo de Platón crea el universo? El Demiurgo de Platón crea el universo siguiendo lo que le dicta la idea del bien. La idea del bien es la idea más elevada que existe. Platón no lo dice, pero algunos creen que la idea del bien es el ser supremo, es Dios en su aspecto más elevado. Platón tampoco nos dice quién creó el Demiurgo, quién creó el mundo de las ideas o quién creó el mundo sensible. Y después tenemos las enseñanzas esotéricas, que nos dicen que Dios creó todas las cosas a través del verbo, siendo el verbo la primera emanación del absoluto. Dios creó todas las cosas a través del Logos. En las enseñanzas del Puente de la Libertad está el Logos Solar y el Logos Galáctico. A veces al Logos Galáctico se le llama Logos Cósmico. No hay muchas precisiones sobre lo que existe entre el Señor Dios y el Logos Galáctico. Se cree que el anterior Logos Galáctico de la galaxia a la cual pertenecían el Logos Galáctico actual es Eloha y Elohae. Es decir, antes Eloha y Elohae gobernaban una galaxia y uno de los soles de esa galaxia eran Alfa y Omega. Cuando este ser Eloha y Elohae ascendió y se acercó a la fuente original al Señor Dios, quedó como Logos de una nueva galaxia, el que antes era un Dios Sol en esa galaxia, Alfa y Omega. Se cree que en la galaxia original de Eloha y Elohae los rayos divinos eran doce y había doce dioses Sol. Uno de esos dioses Sol era Alfa y Omega. Cuando Elohae y Elohae ascendió, una nueva galaxia fue creada por Alfa y Omega y en esta galaxia había siete dioses Sol. Tomen en cuenta que cuando en los escritos del Puente de la Libertad se habla de galaxia, no podemos estar seguros de que sea la Vía Láctea. Quizás es la galaxia en términos espirituales. No queda muy preciso eso. Pero como sea, yo soy del pensamiento de que hay una emanación entre el Señor Dios y el Logos Galáctico e incluso los seres que han ascendido más allá del nivel del Logos Galáctico, como Eloha y Elohae. Yo creo que ese ser es el Logos Cósmico. El Logos Cósmico más allá de Alfa y Omega, que siempre es el mismo. Es como una refulgencia del Ser Supremo. Al Ser Supremo, si al Ser Supremo le decimos Señor Dios, a este ser le tendríamos que decir el Logos Universal o el Logos Cósmico, más allá de Alfa y Omega. Incluso más allá de Eloha y Elohae. Entonces tenemos al Señor Dios y a este ser, el Logos Cósmico. Este ser, el Logos Cósmico, yo creo que lo que hizo fue, como primera emanación del Señor Dios, lo que hizo fue copiar las ideas del mundo de las ideas del Señor Dios y plasmarlas en el mundo sensible. Es más, yo creo que el Señor Dios, a través del Logos, creó el mundo sensible. Entonces ese es mi pensamiento al respecto. El Logos Cósmico es al mismo tiempo el de miurgo, que siguiendo la idea del bien, crea el universo. Con respecto a la creación del universo, los escritos del Puente de la Libertad no nos dan precisiones. ¿Por qué el Señor Dios creó el universo? Tampoco nos habla sobre la primera emanación del absoluto, la primera emanación del Señor Dios, que sería el Logos, el verbo, si lo decimos en castellano. No nos dan precisiones al respecto. En la teosofía, por ejemplo, de Elena Blavatsky se decía que Dios, el Ser Supremo, que en la escuela de Blavatsky uno de los nombres que se le daba era para Brahmann, había emanado al Logos, pero que en el Logos habían tres manifestaciones. Porque del Tao proviene del Uno, del Uno proviene el Dos, y del Dos proviene el Tres, y del Tres provienen todas las cosas. Entonces, el Uno, perdón, el Tao, el camino, la fuente original, sería para Brahmann, el Señor Dios. Pero en el Logos habían tres partes. Un primer Logos, que estaría muy cerca de la inmanifestación, sería más bien una refulgencia del Señor Dios. Después, un segundo Logos, que está en un paso intermedio entre la inmanifestación y la manifestación. Y después habría un tercer Logos, que sería el que realmente hace que el universo se manifieste. Sería el aspecto más externo del Logos. Pero repito, en las enseñanzas del Puente a la Libertad no se dan todas esas precisiones. Esas precisiones vienen de la Teosofía, que es la escuela que dictaron anteriormente los maestros de sabiduría. Ahora, ¿hasta dónde llega el Puente a la Libertad y la actividad Yo Soy? Llegan hasta... Yo diría que hacen referencias a Dios, hacen referencias al Gran Sol Central, pero son medio difusas. Hasta donde llegan realmente es hasta el Oja y el Ojae. Pero más allá del Oja y el Ojae, está el Logos. Y más allá del Logos, está el Señor Dios. Entonces, ¿quién creó el universo? ¿El Demiurgo o el Logos? Para mí el Demiurgo es el Logos, y el Logos es el Demiurgo. Y no es un ser maligno, como decían los antiguos gnósticos, sino que crea siguiendo la idea del bien, es decir, siguiendo el mandato del Señor Dios. Emanó del Señor Dios, y luego el Señor Dios, a través del Logos, creó todas las cosas. Además, tomemos en cuenta que el Oja y el Ojae, posiblemente, son seres que evolucionaron para llegar a ese nivel. Lo mismo pasa con Alfa y Omega. Alfa y Omega, para ser el Logos de nuestra galaxia, tuvo que evolucionar para llegar a ese nivel. Antes era un Dios Sol, después evolucionó a Dios Galáctico. Perdón. Antes era un Logos Solar, después evolucionó a Logos Galáctico. Porque Dios hay uno solo, el Señor Dios. Entonces, ¿en dónde queda la enseñanza gnóstica del Demiurgo oscuro? Bueno, en el Puente de la Libertad no se dan precisiones al respecto. Pero yo creo que existen seres que crean, tienen un gran poder espiritual, pero crean en la oscuridad. Lo más cercano a un Demiurgo oscuro creador de la materia sería eso. Pero para mí no crearía la materia, ese tipo de ser, ese tipo de Demiurgo oscuro de Arconte, sino que crean en el plano astral. Hay influencia en el plano físico. Pero estos seres arcónticos no tienen poder para crear un universo entero. El que tiene poder para crear un universo entero es el Logos Cósmico, esta emanación del Señor Dios. Pero sí hay seres de oscuridad que crean en la oscuridad y que influencian el plano físico donde hay mucha oscuridad. Esos seres existen. Lamentablemente, en los escritos del Puente de la Libertad y de la actividad Yo Soy no se habla de estos seres. Pero que no se hable de esos seres no quiere decir que no existan. Existen y tienen un gran poder. Pero no para crear el universo. El universo es creado por el Logos. Sigo pensando igual. Entonces, ¿quién creó el universo? ¿El Demiurgo o el Logos? El Demiurgo es el Logos. Pero es un ser benigno. Es un ser de altísimo nivel evolutivo. Pero todo lo que existe en el universo en creación, en conservación y en destrucción proviene del Logos por la voluntad del Señor Dios. Y todo lo que Dios hace es bueno desde su elevado punto de vista donde privilegia más la evolución del alma que el bienestar del cuerpo. Aun si consideramos la jerarquía espiritual tal como la dio el Puente de la Libertad la naturaleza de Dios no cambia. Dios, desde su elevado punto de vista es bueno pero privilegia más la evolución del alma que la del cuerpo. Hay que decirlo eso porque si no la enseñanza no estaría completa en mi opinión. Pero los maestros de sabiduría cuando dieron las enseñanzas del Puente de la Libertad y el Faro de la Cumbre no hablaron de estos seres arcónticos. Eso hay que decirlo. Pero que no hayan hablado quiere decir que quizás no querían que los estudiantes de la luz enfocaran su mente en este tipo de entidades. Pero sí existen. Y podemos protegernos de este tipo de entidades a través de la invocación a la magna presencia yo soy y al tubo de luz protector. Por ejemplo, con esta invocación. Yo soy el tubo de luz protector y el pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. Ahí estamos invocando a nuestra divina presencia yo soy al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta. Una oración un poco más extensa podría ser así. Amada presencia de Dios, yo soy en mí mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de llama violeta transmutadora. Gracias Dios por tu luz. Amén. De esta forma vamos endureciendo nuestra aura para impedir la intromisión de cualquier ser oscuro del más bajo astral. Así que no quería dar solamente teoría sino que también quería darles una técnica práctica para liberarnos de las entidades de miúrgicas oscuras, de los arcontes o gobernantes de oscuridad que pueblan los aires. Como lo decía Pablo de Tarza. Esas entidades existen pero una persona que está en conexión con su presencia yo soy tiene medios para defenderse de ellos. Y bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre eso. Bueno, vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo para todos. Paz a todos los seres. Amén.